... Racing en su cancha recibe a Lanús para disputar el que pudo ser su último partido del año. Dos de los cinco goles de Racing, Lanús conquistó tres tantos. Este triunfo permite a la academia terminar primero en la tabla de posiciones, pero un vecino este año se empeñó en acompañarle en esa alta posición.